Felicitas, esto es para ti, para que me lo perdones, sé lo mucho que te gustan estas canciones ¡Pues a mí no me gustan en lo absoluto! ¡Pancho, necesito que todos estos vernaculares salgan de mi casa! Sí, joven Pancho, que todos se vayan fuera de mi casa ¿De qué? Digo, de su casa Felicitas, ¿no te gusta? ¡No! ¡No me gusta! No soporto un minuto más de esta música o dejan de tocar un... ¡Lo siento, lo siento, señora Amanda! Pero no van a dejar de tocar hasta que la Felicitas me lo perdone ¡Tóquenmela! Su corazón, su corazón, señora directora Está bien, está bien La imagen del plantel está en juego La Asociación de Padres de Familia considera que el tipo de relación que ustedes mantienen Es perjudicial para el desarrollo integral del educando ¿Perjudicial? Estoy repitiendo exactamente lo que me dijo el presidente de la Asociación de Padres de Familia de nuestro plantel ¿Y ese señor cómo se enteró? Algún pajarito se lo habrá contado Bueno, yo no voy a permitir que ese señor ni nadie se interponga entre Ana y yo Ana Ana, no estamos en el siglo XIX donde Ana Karenina tenía que ocultar su relación con Bronsky Estamos a puertas de finalizar el siglo XX ¿A Ana Karenina no le atropelló un tren? Pues se lo merecía Y ustedes también Silencio Bótelos a los dos Basta En nuestras propias narices Fuera de aquí Así es, fuera de aquí Usted, Rocha Me refiero a usted De aquí, fuera Ok, nos vemos afuera Profesora Salas Profesor Dante Yo también fui joven Por estas venas también corre la sangre y el furor de la pasión Pero la Asociación de Padres de Familia no piensa lo mismo Una profesora casada manteniendo una relación con un muchacho 10 años menor es más de lo que puedo tolerar Prejuicios Valoro Valoro profundamente el que quieran enfrentar a la sociedad Venciendo toda clase de prejuicios Pero como les repito La Asociación de Padres de Familia no piensa lo mismo Bueno, yo a ese señor lo voy a explicar absolutamente todo Me temo que ya no hay nada que explicar, profesor Dante La decisión está tomada Tengo el penoso deber de comunicarles Que ambos están despedidos ¡Despedidos! ¡Que se vayan! ¡Suscríbete! 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 Hermanitas, Dios bendiga su camino Bendiciones Vaya, vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Un pajarillo me contó que en el barrio de San José habían dos monjitas bamba ¿Soy vosotras? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No les parece que como broma, como chascarrillo ya fue suficiente? Padre, no es una broma Esto lo hacemos por necesidad Sí Padre, es la primera vez que me tratan con respeto en la calle Claro, claro Usted sabe que los hombres son muy groseros Muy groseros Entiendo perfectamente que estamos rodeados de imbecilidad Pero eso no se arregla disfrazándose de lo que no se es Ni usurpando una investidura, ¿estamos? ¿Vale? Por favor, cuanto antes se me quitan esos hábitos No Está bien Eh, pero... ¿Pero qué? Por favor, ostia ¿Me ayuda? Justo me lo quedo ¿Contento? Bueno, no lo tenían que tomar tan literalmente Dios mío Tantos años de cura y desvistiendo mujeres En fin Alcánzame eso, ¿quieres? Ya Bueno, se lo tomaron literalmente Pero escuchadme Aprender la lección El hábito No hace a la monja, ¿eh? Permiso Permiso Te recuerdo ya Chao, padre Al menos me quedé con eso Esos cachetitos Ni topollillos Ah, ni topollillos Vente, te voy a dar tu topollillo ¡No, no, 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 no! ¿Quién eres tú Para permitirte meter gentús a mi casa? Solo soy un hombre enamorado En busca del perdón de su amarte Oliverio, yo nunca te voy a perdonar No seas tan dura, Felicita Tan duro te voy a dar yo a ti en la cabezota Por permitir que entre esta gente Felicita ¡Ya, vete tú también afuera! ¡No me voy a... ¡Chú, chú, 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 chú! ¡Chú, rápido! ¡Fuera, fíjate, fíjate! ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! ¡Felén! ¡Felén! Y la próxima en salir por esa puerta eres tú, ¿me oíste? No se preocupe, señora Amanda No va a volver a suceder Eso espero ¡Ay! Ya, fíjole, Pancho Ahora por su culpa La señora Amanda está molesta conmigo Felicita Perdona, Oliverio Joven Pancho Yo sé que usted lo hace de buena gente Pero nunca voy a perdonar a Oliverio ¿Por qué? ¿Ah? Él te ama Mira todo lo que ha hecho por ti Yo sé que cometió un error Metió la pata hasta el fondo Me contó algo que yo no debía saber Y eso... Te avergunzo Es cierto Pero si estás con él ¿Ah? Si ya decidiste estar con él ¿Por qué lo vas a dejar? Joven Pancho Bien bonito habla usted, ¿no? Este... Tampoco te lo he dicho Como para que te ilusiones conmigo, ¿eh? Qué increíble también es, ¿no? Piensa que todas se le enamoran Me ha pasado todo el tiempo Mire, y ese es mi cruz Bueno, ¿y? ¿Qué decidiste? ¿Qué? ¿Quieren cobrar? ¡Páganos! ¿Qué les voy a pagar Si no me han servido para nada? ¡Váganse, inservibles! ¡No! ¡Váganme! ¡Olivario! ¡Olivario! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué?